Las reporteras de nuestro noticiero salieron a una visita a varios sectores donde la lluvia de la semana anterior afectó, dejando varias pérdidas materiales en la mayoría de las familias. Fueron muchas las pérdidas materiales que hubo debido a la fuerte lluvia del pasado jueves y viernes, donde el aguaje se sumó para que el agua llegue a niveles donde, según Edith Kimi, jamás había alcanzado. ¿Cómo pasó ese día? Uy, ese día fue fatal, llorando, porque no sabía qué hacer, porque ya me llegó el agua hasta arriba, hasta el colchón. La cama está cubierta de agua, mi hijo también cubierta. Dice, mami, ¿ahora qué hacemos? Antes que mi hermana tenía una camioneta, ahí nos sentamos a esperar que llegue a las 6 de la mañana para dónde cogemos. Los habitantes de estos sitios narran la pesadilla que vivieron esos días, ya que el agua tardó en salir de sus casas. Se me cayó al agua, a mi hermana se le cayó del agua, casi se ahoga, y no podíamos ni alzarla ni nada, ella pobrecita. Y mi hermano se la llevó por allá. Que bastante duro fue esto, buen aguaje hubo, estaba lleno todas las calles del barrio. Mira, yo no pude dormir todas las noches, porque si no me acostaba a dormir, me ahogaba. El agua, verdad, que llegó al filo de la cama, entonces yo cuidaba mis colchones, porque usted sabe que no hay después cómo volver a comprar. Alegan que es el primer año que soportan este aluvión, ya que todo influyó, el desbordamiento del canal El Macho y la basura acumulada en los sectores. Las cantarillas estaban llenas de basura, no sé, no pasaba el agua, y duró como dos días. Entonces coleccionaron esta cosa, entonces no lo habían limpiado, el estero, entonces después que ya habían limpiado, hubo maquinarias que limpiaron y todo eso, entonces al segundo o tercer día comenzó a bajar el agua. El representante del Ejecutivo manifiesta que el COE Provincial hizo su trabajo de evacuar a las personas mientras existía la emergencia. Bueno, aquí nosotros lo que hemos hecho, las primeras atenciones a través de Secretaría de Gestión de Riesgo, a través del MIE, darles ayudas a aquellas personas, ponerlas en los albergues en el colegio 9 de octubre, en la que estuvieron con todas las atenciones del caso, eso es lo que nosotros nos ha correspondido y lo que hemos hecho. El gobernador indica, en tanto que dure la etapa invernal o fenómeno del niño, el gobierno estará presente para dar ayuda necesaria a la población orense. Con cámaras de Christian Kinder, reportó para ustedes Marta Contento. Gracias. Gracias.